Todos los días desaparece alguien. Cada 24 horas se realizan hasta 5 denuncias formales de personas perdidas. Y Missing Children registra hasta 14.000 niños perdidos por año. ¿Qué pasa cuando alguien desaparece? Las estadísticas son alarmantes. Del total de menores denunciados como perdidos, el 71% son chicas de entre 13 y 17 años. La adolescencia es el quiero o no quiero, me ponen límites. Es esta cosa de indecisión, de no saber qué hacer. Y muchas veces dicen, ¿para qué voy a seguir acá si puedo tener una vida más libre y sin tantas reglas? Hoy con las redes sociales se da mucho más esto. Y el tema de no aceptar lo que me dicen en mi casa hace que muchas chicas sobre todo sean las que toman esa decisión tan errónea de irse. Es importante conocer cómo proceder y actuar rápido ante la pérdida de un niño o un adulto, ya que el tiempo es un factor clave a la hora de encontrar un ser querido. Los expertos llaman la hora de oro a los primeros minutos en los que se produce la desaparición. En esos momentos los testigos pueden recordar exactamente cómo luce, qué viste y hacia dónde se dirigió la persona. En esa primera hora uno puede saber y recordar si lo vio o si no lo vio. Vos hablás con los vecinos, hablás con uno, hablás con otro, podés recordar, podés saber qué tenía vestido, cómo estaba, qué si tenía una mochila, si no la tenía. Un montón de detalles que son fundamentales para la investigación. Entonces, apenas se desconoce el paradero de una persona, se debe recurrir a la policía y hacer la denuncia. La comisaría más cercana o la fiscalía de turno debe tomar el reclamo y generar una búsqueda. No hay que esperar 24 horas para denunciarlo. Este mito popular es falso, ya que no hay ninguna ley que impida a la policía comenzar la búsqueda antes de ese tiempo. Existe la creencia que uno debe esperar alguna cantidad de tiempo o cumplir algún requisito previo para poder efectuar la denuncia. Y eso no es así. La familia puede denunciar en el momento que ellos sientan la alarma de no tener cuál es el paradero de su hijo o familiar. No es necesario esperar algún periodo de tiempo preventivo para realizar la denuncia de la obligación de paradero. Siempre debe quedar acertada. Una vez que hace la denuncia policial, tiene que comenzar a tratar de averiguar quién lo vio, la última persona que estuvo con él. Si es un adolescente, llamar a la escuela, ver si fue a la escuela, hablar con los amigos. Pero siempre es la denuncia policial. Una vez que se presentó la denuncia, se puede llamar al COP y a la Red Solidaria, que trabajan con más de 11.000 personas alrededor del país para poder difundir la información. Una vez que está hecha la denuncia, lo que hacemos es la parte de difusión y de involucrar a la comunidad. Pedimos la foto de la persona, en qué zona fue, y hacemos lo que es la alerta solidaria, que tenemos como varias listas de difusión con voluntarios de todo el país y de otros países también, que colaboran difundiendo la imagen por WhatsApp y por las redes sociales. En el caso de los menores de edad, la organización Missing Children es la experta en el área y desde 1999 vienen trabajando para encontrar a miles de niños alrededor del país. En marzo de 2019 se implementó Alerta Sofía, una herramienta para agilizar la búsqueda de menores. El programa fue creado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad y Facebook para generar una alerta de emergencia rápida para la localización de menores que puedan encontrarse en grave peligro. En este caso se llamó Alerta Sofía, en homenaje a Sofía R. la chiquita, que se perdió a los 3 años y hoy tiene 14. No es una alerta que se va a usar para todos los casos de chicos perdidos, se va a usar para aquellos casos en que se tenga certeza de que corre riesgo la vida del chico. La activación funciona así. Cuando un niño se pierde, se difunde de manera inmediata la imagen e información del caso a través de Facebook. La red social envía una alerta a las personas que se encuentran en las áreas de búsqueda específicas para cada caso y esta puede recibirse en cualquier tipo de dispositivo. El alerta incluirá información detallada, una fotografía del menor y las vías a través de las cuales se puede colaborar con la búsqueda. Según Missing Children, el 93% de los menores perdidos son encontrados. Las estadísticas indican que es posible encontrar a ese familiar perdido, pero lo importante es actuar rápido y difundir bien la información. No dudes en actuar. Si ves alguna de estas personas, por favor comunícate a los siguientes medios de contacto. Estemos alerta. Alguien los está extrañando.